Diccionario. Arroba diccionario. Gentil, se refiere a una persona que actúa con cortesía, amabilidad y consideración hacia los demás. Ser gentil implica tener una actitud educada, respetuosa y atenta, demostrando empatía y generosidad en las interacciones cotidianas. Este término resalta no sólo el comportamiento externo, sino también una disposición interna de bondad y nobleza de carácter. Una persona gentil se distingue por su trato delicado y su capacidad para hacer que quienes le rodean se sientan valorados y cómodos.